Pues vamos a comer alambre recocido y ejotes, chayotes y lechuga Alambre recocido Y la salsa que hicimos hace rato Y que no pica Creo que ahora me quedo un poco aguada la salsa Para mi gusto Me necesita mas espesa No tortilla Ni hay tortilla para empezar Si hubiera pues si como pero no hay El que esta dieta eres tuyo no Yo no Pero tu comiste tortilla hoy Yo que ya dieta Bueno el que ya no quiere comer tortilla El minado Si aprovecho gracias El minado La salsa Ahí esta el video amiga Lo subí hace ratito El limoncito aqui Digo que no pica No pica Así El alambre Es carne de res picada Ya que la carne esta cocida Le pones un chingo de cebolla Le pones chile, pimiento morron Le pones champiñones al final Ya que esta listo Le pones el queso Yo le pongo queso chihuahua Pero si tu puedes conseguir quesillo También Es mejor Con quesillo Es una delicia Ay que rico quedo con limon Gracias Gracias Ay dios Mi respectiva lechuga Tortilla Así es en los tacos De lechuga Así miren Imagínense que es una tortilla de harina Así Y pa dentro Son mas gruesas Son mas gruesas Mas hojas Como dos o tres hojas Es de esta Porque esta de preta Si de esta Pero no es una Nada mas Que te ponen Oh Como dos o tres Es carne de la mexicana No porque La carne de la mexicana Lleva chile verde Y cebolla Y tomate No te quiebras la cabeza Pensando que cocinar Igual que yo Cocinar todos los días No es fácil Hay gente que no cocina Todos los días Y hay gente que cocina Cada fin de semana Para todas las semanas Sábado y domingo Sábado y domingo No cocino En si en si No cocino A veces Tiene pimienta Le puse poquita pimienta Yo no cocino Todos los días Así es mas fácil Porque Pero ya cocinar Todos los días Es mas difícil Los fines de semana Yo por lo regular Como lo que Lo que queda en la semana Si queda Verdad Gracias por los chilitos Hasta ahora Me quedo la verdura Como yo queria Mira así duro Miren Que ni le entre el tenedor Un hí Un hí Un hí No quiere estar en la mecedora Haciendo corajes Haciendo corajitos Ya quiere su silla pero es que todavía no Ya la vamos a ir comprando su sillita Ya la vamos a ir comprando su sillita No, no, no